los draugr son seres no muertos con cierta impronta de inteligencia su nombre significa fantasma engaño y aparecido también denominado como el que camina de nuevo son descritos con la apariencia de un cadáver hinchados ennegrecidos y con horrible mirada su cuerpo posee un olor inconfundible a putrefacción y exhiben un apetito casi insaciable poseedores de una fuerza sobrehumana además de poder aumentar a voluntad su tamaño y su peso tienen la habilidad de atravesar rocas sólidas también tienen habilidades mágicas similares a las que poseían las brujas y los hechiceros como lograr cambiar de forma o controlar el clima y tener visiones del futuro puede transformarse en animales como una foca un gran toro desollado un caballo gris con la espalda rota sin orejas ni cola y en un gato el cual usará de herramienta para sentarse en el pecho de sus víctimas y hacerse más pesado hasta asfixiarlo pueden entrar en los sueños de los vivos y maldecir a las víctimas trayéndoles enfermedades a ellos y a su pueblo sumiéndolos en una oscuridad temporal en horas diurnas los draugar nacen tras la muerte de una persona ésta podía convertirse en uno de ellos al colocar su cadáver en una posición que no fuera horizontal encontrándolo de lado vertical o sentado también se pueden convertir aquellas personas repugnantes malvadas y codiciosas que se niegan a seguir el camino de la muerte permaneciendo egoístamente entre los vivos estos hacen presencia mostrándose primeramente como una gran luz que iluminando un montículo como un hongo bioluminiscente formaría la barrera que separa a los vivos de los muertos para dar paso a su cuerpo físico las criaturas generalmente aparecen para proteger un tesoro o causar algún estrago matando de distintas maneras a sus víctimas como aplastándolas bebiendo su sangre o devorando su carne e incluso volviéndolas locas de manera directa estos son inmunes a las armas aunque se dice que el hierro puede dañarlos como pasa con muchas de las criaturas sobrenaturales aunque no es suficiente para detenerlos y si alguien se considera un héroe con la fuerza y el valor necesarios para derrotarlos deberá hacerlo con su mano desnuda y volver a drogar a su tumba después de devolverlo a su cripta este debe cortarle la cabeza quemar su cuerpo y luego arrojar sus cenizas al mar asegurándose de que el drogar está totalmente muerto